4.20 de la flota de los hermanos chilenos que vinieron a correr el sudamericano aquí en Argentina que organizó el Clube Náutico Albatros y el Clube León Valovento. Decime cómo te llamás, vos sos el timonel. Sí, yo soy el timonel y me llamo Benjamín Fuenzalía, de Chile. ¿Benjamín? Benjamín Fuenzalía. Fuenzalía. ¿Y tú cómo te llamás? Soy Marco Fuente, el tribulante del bode. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo salieron en la tabla de posiciones? Salimos novenos. Sí, nos favoreció mucho este día porque fue el que más sobló y nosotros somos de vientos fuertes, más que de vientos calmos. ¿Y hoy cómo le fue hoy? Bien, súper bien. Quedamos tercero en la primera, tercero en la segunda, quinto en la tercera y sexto en la cuarta. Muy bien, muy bien. Muy buen performance. Claro, ¿ustedes navegan en el mar? Sí, sí. Con harto viento, harta ola, mucha rosca. Claro. Ustedes son rosqueros. La calma es complicada. Complicado. Bien complicado. Y acá el campeonato, los primeros tres días, sobló muy poco viento. Horrible. Sí, sí, sí. Yo doy fe porque yo organizé una regata de largo aliento y la mitad de la flota casi no llega porque no había viento. Claro. Aparte, usted tiene otro problema acá, que es la corriente del río. Sí, sí. Una nueva variable. Sí. No, y la ola también complica mucho. La ola de río complica demasiado. Es muy cortita, ¿viste? Sí. Como bien chop y así te pega y te mata. Sí. Y cómo en realidad, en todo el campeonato, ¿están conformes con lo que hicieron? Yo encuentro que no estoy tan conforme. El último día, acá hoy día, nos fue muy bien, pero los otros días nos fue bien mal. Esperábamos mucho mejor, o sea, que nos fuera mucho mejor. Yo creo que también esperaba un poco mejor el rendimiento, pero no, o sea, no estoy satisfecho con el resultado, pero di lo mejor que tenía. Bueno, eso es lo importante. Mirá, yo te voy a comentar algo, como dijo Navegante. El que gana la regata es el que menos errores comete, pero para cometer, no cometer errores, tener que conocer mucho la cancha. Usted viene de Chile, es otra cosa muy distinta acá. Sí, sí. Allá es mar, acá arriba, corriente, allá no hay corriente. Todo cambia. Y nada, diferente. Pero nos pudimos acostumbrar. Igual nosotros venimos bien seguidos a Argentina. ¿Ah, sí? Sí, venimos, yo creo que cuatro veces cada año. Ah, muy bien. A ver Semana de Buenos Aires, San Isidro, ahora Sudamericano. Sí, venimos, hemos venido varias veces. Bueno, ya entonces, ya tienes cierta experiencia. Sí. Bueno, lo único que les digo, chicos, que nosotros estamos agradecidos de que vengan, claro, porque nos vienen a visitar. Cuando uno recibe visitas se pone contento. Está muy bien. Así que gracias por venir, gracias por navegar. Difundan la náutica en su país. Y les repito, hace un ratito hice un reportaje con gente del país de ustedes que realmente los pueden orgullo a ustedes por lo que están haciendo por la vela adaptada. Así que realmente hoy fue un día completo para Rumba a la Cruz del Sur con Chile. Porque nos encontramos con el grupo de chicos de 4.20, con los que mejor clasificaron en el campeonato y que hoy hicieron muy buen papel. Así que no nos podemos quejar, ¿eh? A la gente de Rumba del Sur, de Cruz del Sur, gracias. Gracias, chicos, por estar acá. Y ¿sabés qué? Vamos a juntar a todos los amigos chilenos que están acá y les hacemos un paneo. ¿Puede ser? A ver, chicos, chilenos, si se arriman un cachito para acá. Vengan, vengan, vengan. Vengan, 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 vengan. Ven. Vengan que les vamos a hacer un paneo. Ven, ven, no ven. Les están llamando a todos. Alfredo. Pato. Rosario. Vengan, vengan. Empatamos con mire y ganamos con el corrido. Vamos, vamos, que mañana, el viernes se ven en internet, vamos. El viernes se van a ver todos, vamos. A ver, vamos a agrandar un poquito. Vamos a agrandar un poquito. No, oye, me dejaré ese lado que a mí no puedo. ¿No habrán semas para acá? No, no. No, no, en serio. Bueno, vamos a saludar a toda la gente que los recibió, a agradecerles y a agradecer a ustedes que hayan venido. Así que, saludamos con la mano en alto y gracias. Gracias. Aquí estuvieron todos los chicos de la delegación chilena. Gracias a Rumba la Cruz del Sur. Se van a ver el viernes. El viernes se van a ver en el aire.